En un campo estaba yo y cogí para una fiesta Me conseguí una mujer, le pindé pa' de cerveza Le pindé pa' un motel, en mi linda cañoneta Pero cuando llega ya se me cayó, le copé, se me cayó Le copé, no disparó, le copé, no funcionó Le copé, se me cayó, le copé, no funcionó Le copé, se me cayó, le copé, no disparó Le copé, a pesar de su belleza, y era linda la barbada No sé cómo me pasó, pero pa' hacer la vergüenza La mujer se incomodó, lo disparó a la escopeta Yo no la pude hacer, a pesar de su belleza Yo con ganas de casar, no funcionó, le copé, no funcionó Le copé, no disparó, le copé, no funcionó Le copé, no disparó, le copé, se me cayó Le copé, se me cayó, le copé, no funcionó Le copé, a pesar de su belleza, sorry mi amor Y te digo que vengo, dando pera y desafiando a cualquiera ¿Quién, quién? Robert Vargas Compadre Oscar, llegó tu pupilo Robert Vargas Me tope con la mujer Me dijo tú me respetas Yo no salgo más contigo Si se te cae, le copé, se me cayó Le copé, no funcionó Le copé, no disparó Le copé, se me cayó Le copé, no funcionó Le copé, se me cayó Le copé, no disparó Le copé, a pesar de su belleza Y es fácil Y quien como yo Oye mami Lo intenté de nuevo pero Se me cayó Le copé, no funcionó Le copé, no disparó Le copé, no funcionó Le copé, se me cayó Le copé, no disparó Le copé, no funcionó Le copé, a pesar de su belleza Ay, se me pone mal Se me cayó Le copé Pero sigo dando tiro Y te digo Que you critication Y yo Progressation Grupo K 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 Gracias por ver el video.